preocupada se encuentra esta anciana hace una semana el personal de electrocayali y de la municipalidad provincial de con el portillo realizaron el corte de un árbol de chevón que tenía más de 50 años de antigüedad pero dejaron amontonado todo lo cortado en el frontis de una vivienda vinieron a cortar otra semana ya la otra semana en dos días estaban cortando la presencia de estos residuos está impidiendo el libre tránsito para los ancianos ellos no pueden salir ni entrar en su casa debido a los residuos que permanecen en la zona los niños también corren peligro ya que los residuos del árbol son peligrosos a veces acá los niños juegan en esta esquinita y también ha malogrado mis calaminas en mi casa de todo está malogrado ya cae es peligro que caiga de punta las hojas de punta y es peligroso la doña de la casa es un llamado a los encargados que realizaron la poda del árbol a que se dignen a recoger los desperdicios un llamado pues este a los señores que estaban trabajando magnífico los agradezco bastante no pero falta concluir la obra no quiero por favor suplicarles que vengan a terminar porque está en peligro de todas maneras porque tiene que cortar el tronco todo el tronco hasta la raíz hasta abajo ella espera que culminen lo que iniciaron y procedan con la limpieza de toda la zona este es el girón ricardo palma cosa plana belleza en callería cielo sandoval meses atrás había anunciado que este árbol está a punto de caer en su vivienda ahora sólo pide que haga un buen trabajo